¡Papá! ¡Estás a los pies de la muerte! ¿Qué ha dicho el médico? No te preocupes, Marjorie. Solo es... ¡Papá! Querida mía, no me mires así. Entre tu preocupación y el tónico de tu madrastra, la maladí duele menos que la cura. Oh, Jan. Siempre has protegido tanto ese medallón. Yo siempre he lamentado que... Aveline, lamento tener que interrumpir, pero necesito tu ayuda. Es urgente. Por supuesto. Te quiero, papá. Es por un esclavo, George. Le prometí que podría escapar al norte, pero durante la fuga lo descubrieron unos soldados. Está escondido, pero... Por favor, ¿no hay nada que puedas hacer? ¿Con tu negocio prosperando y tus contactos en el pantano? Oui. Le pondré a salvo. Con la máxima discreción. Vamos allá. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Gracias por ver el video. 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 Vamos, el pantano es seguro. Gracias por ver el video. ¡Hah! Gracias por ver el video. ¡Hah! Yo nunca pienso. ¡Hah! ¡Nos atacan! ¡Hah! I-hoo! Hay un puesto de avanzada, despide. Déjalo antes de que nos vean. ¡No! ¡Nos matarán a todos! ¡Nos matarán a todos! ¡Nos matarán a todos! ¡Nos matarán a todos! Messie Hopton, ¿cómo de secreto es su acuerdo con nuestro gobernador español? Es evidente que los españoles quieren a los ingleses fuera de su territorio. ¿Por qué nos habrán disparado los soldados españoles? Conocimos a un hombre al que no le gustó mucho nuestro acuerdo. Muy contrariado. Vázquez creo que era su nombre. El supervisor está aquí. ¿Quién es ese? Esto, Messie Hopton. Si quiere que sus suministros salgan de la Luisiana, le recomendaría darle más protección. ¿Puedo sugerir que George lo acompañe? ¡Claro! Si lucha, la causa patriota se alegrará de contar con él. Lucharé por usted, señor. Por cualquier causa. Ten cuidado, Messie Hopton. Espero volver a verte. Ah... Messie Rousillón y yo os estimamos como clientes. Lo tendré. Los... patriotas agradecen vuestro apoyo. Lucharé por usted. Lucharé por usted.